SOSPECHOSOS DE LA SIERRA ¡Y ya llegaron los sospechosos! ¡Pa' cantarle no más! Se está secando ese arroyito y así se seca mi corazón Se va acabando poco a poquito por los desprecios que su amor me ocasionó Quien fuera río que en lluvias crece para llevar con la corriente a su olvido Y así olvidarme sinceramente de los desprecios que su amor me ocasionó Música Pero no puedo, no Música Y aparezco el arroyito Que corrió poco a poquito y su camino se secó Música Música Pero no puedo, no Música Y aparezco el arroyito Música Que corrió poco a poquito y su camino se secó Música SOSPECHOSOS DE LA SIERRA Música 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 Música